Seguro que vosotros habéis oído hablar de ChatGPT. Ahora ChatGPT está en todos lados y hoy vamos a jugar con él y, por supuesto, en español. Pues sí, esto es un paso muy grande, un paso muy grande para la inteligencia artificial. Y muy de repente, de golpe, ha salido esto y la verdad es bastante increíble. Entonces, hoy vamos a jugar con él, vamos a hacer varias cosas. Bueno, a ver qué nos responde, a ver qué nos contesta. Vamos a intentar hacer que ChatGPT haga nuestro trabajo, haga mi trabajo y el trabajo de otros profesores de Dreaming Spanish. Entonces, primero, le voy a pedir que me haga una historia de Carlitos. Se me ha olvidado decir que ChatGPT funciona en muchos idiomas diferentes. Entonces, le digo, Carlitos es un niño de 8 años muy travieso. Escribe una historia de humor sobre la vez que Carlitos fue al parque de atracciones. A ver... Sí, está empezando. Una vez, Carlitos decidió ir al parque de atracciones con su amigo Miguel. Vale, Carlitos tiene 8 años, pero él decidió. Él dijo, voy a ir al parque de atracciones. Vale. Había oído hablar de una montaña rusa, ¿no? En los parques de atracciones hay montañas rusas. De una montaña rusa muy emocionante. Así que los dos amigos se dirigieron hacia allí. Dos niños de 8 años fueron al parque de atracciones. Pero antes de subir a la montaña rusa, Carlitos tuvo una idea traviesa. Es un niño muy travieso. Hace cosas malas. Se escondió en una de las vagonetas mientras Miguel esperaba en la cola. Miguel estaba en la cola, ¿no? Haciendo cola, esperando que fuera su turno para subir. Y Carlitos se escondió en una vagoneta, en una de las vagonetas de la montaña rusa. Se escondió y no lo vieron, que se escondía. Cuando llegó su turno, Miguel subió, el amigo de Carlitos subió, y comenzó a subir las empinadas curvas de la montaña rusa. Vale. Las montañas rusas normalmente tienen una subida que es empinada, pero no hay curvas en la subida. Vale. De repente sintió una risa malvada. Era Carlitos que había salido de su escondite y se había unido a él en la montaña rusa. Vale. Carlitos apareció. Estoy aquí. Vale. No había nadie en su asiento y Miguel no lo había visto. Y ahora Carlitos ha salido. Cuando Carlitos ha salido, ¿se va a poner el arnés? ¿Cómo se va a poner el arnés para no caerse? Tengo aquí muchas dudas, muchas cuestiones. Los dos amigos se rieron juntos mientras disfrutaban del paseo. Estaban dando un paseo con la montaña rusa. Pero entonces la risa de Carlitos se convirtió en un grito de terror. Cuando la montaña rusa comenzó a acelerar, Miguel trató de calmarlo. Tranquilo, Carlitos, tranquilo. Pero Carlitos seguía gritando. Afortunadamente, la montaña rusa llegó a su fin. Y los dos amigos saltaron fuera de la vagoneta todavía riéndose. Desde entonces, Carlitos y Miguel han ido al parque de atracciones muchas veces. Y siempre buscan la montaña rusa más emocionante. La misma, ¿no? La misma montaña rusa. Para montarse juntos. Pero nunca volvieron a esconderse en una vagoneta. Porque nunca olvidarán esa divertida aventura. Vale. La parte de esconderse es un poco rara. Por lo demás, tiene bastante sentido. Sí que se hace cola para subir a las vagonetas. Se pueden sentar dos personas. Hace una... Hay una subida empinada. Es emocionante y tal. Sí, tiene un poco de sentido. Siguiente. Le voy a decir. Dame 10 ideas de vídeos para una serie sobre comida española. 10 vídeos sobre comida española en la que cada vídeo hable de un plato. De un plato diferente. A ver. A ver qué me da. Uno. Gazpacho. Un refrescante plato de sopa fría con tomates, pepinos y pan. Vale. A mí me gusta el gazpacho sin pepino. Pero sí, es común ponerle pepino al gazpacho. Dos. La paella. Un arroz con mariscos y verduras típico de la región de Valencia. Eso nos meteremos luego. Hay otra pregunta que le quiero hacer sobre la paella. Aquí, esto ya... Esta respuesta no le va a gustar a la gente de Valencia. Pero bueno. Siguiente. Churros con chocolate. Un postre frito hecho de masa de churros. Sí, los churros se hacen con masa de churros. Valga la redundancia. ¿Qué se sumerge en chocolate caliente? Sí. Cuatro. Tortilla española. Una tortilla de papas... Bueno, me lo ha escrito en español de Latinoamérica. Pero bueno, está bien. Una tortilla de papas y huevos que se puede servir como una comida o una merienda. Sí, sí. O sea, la tortilla no hay mucha gente que lo coma para merendar, pero sí, se puede comer en el desayuno, en la merienda. Vale. Pollo al ajillo. Un plato de pollo sazonado con ajo, vino blanco y hierbas. Sí. Número 6. Patatas bravas. Papas, o sea, patatas cortadas en cubos y sazonadas con salsa brava picante. Sí, más o menos, sí. Normalmente lleva también mayonesa. Muchas veces la salsa no pica, no es realmente picante. Pero sí, es un plato español muy común. Muchas veces se come como una tapa para compartir entre personas. Número 7. Pulpo a la gallega. Sí, sí, sí. Es muy bueno el pulpo a la gallega. Pulpo, pulpo, cocinado con páprica. No me pongas páprica en español, por favor. Con pimentón. Cocinado con pimentón, con aceite de oliva y sal. Muy bueno. 8. Empanadas gallegas. Una empanada normalmente es grande, ¿no? Las pequeñas son empanadillas y si es así, normalmente puede ser cuadrada, no necesariamente, si es grande es empanada. Una empanada rellena de carne, atún o espinacas. Sí, lo ha hecho bastante bien. Número 9. Flan. El flan, vale. Yo no lo pondría. Yo creo que lo quitaría de la lista porque un flan me parece algo muy normal, algo que no es español. El flan se come en muchos sitios. Pone un postre cremoso y dulce, hecho con leche, huevos y azúcar. Sí, pero flan hay en todos sitios, ¿no? Bueno. Número 10. Tostadas con tomate y jamón. Sí. Pan, pan tostado con... Sí, con tomate, ¿no? Pan con tomate y luego pues jamón encima. Dice un aperitivo típico español con tostadas de pan, con tomate fresco y jamón serrano. Muy bueno. Está muy bien, está muy bien esta lista. Yo cambiaría alguno, cambiaría alguna cosilla. Pero para empezar, para decir, mira, vamos a empezar con estas ideas. Quizá cambiamos un poco. Pero sí, ya tenemos aquí una lista de ideas para una serie de vídeos sobre comida española. Yo creo que está muy bien y nos puede definitivamente ahorrar un poco de tiempo. Para algunas tareas puede que nos lleve menos tiempo hacerlas si usamos esto. Siguiente. Le voy a pedir la receta para hacer tortilla española. Voy a decirle, dame la receta para hacer tortilla española. Que tortilla española en España a veces simplemente decimos tortilla de patatas. A ver, receta de tortilla española para cuatro personas. Seis huevos. Sí, está bien. Una taza de patatas peladas y cortadas en rodajas finas. ¿Vale? Media cebolla picada. Sí, la tortilla con cebolla, por favor. Esperaba. Esto es lo que quería. La única razón para hacerle esta pregunta era ver si me hacía la tortilla con cebolla o sin cebolla. Y Char GPT ya ha resuelto la cuestión. La tortilla española se hace con cebolla. Cuatro cucharadas de aceite de oliva y sal al gusto. La sal que te guste. Vale. Las cantidades, no lo sé. Una taza de patatas peladas. Vale. Una taza entiendo que es una taza del sistema de medidas de Estados Unidos, ¿no? Supongo. Me gustaría más que me lo dijese en gramos, pero bueno. Calentar dos cucharadas de aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio. Fuego ni muy fuerte ni muy flojo, ¿no? Agregar la cebolla picada y las patatas a la sartén y saltear hasta que estén tiernas. Unos diez minutos. Aquí quizá no estoy seguro si la mejor idea es poner la cebolla y las patatas a la vez. Puede ser que diferentes personas tengan diferentes opiniones. Pero es posible que, bueno, que quede bien la tortilla. Batir los huevos en un tazón y mezclar con las patatas y la cebolla en la sartén. Muy bien. Reducir el fuego a medio-bajo y cocinar la tortilla hasta que esté dorada en la parte inferior. Hasta que esté dorada. De color amarillo, amarillo un poco oscuro. No. Unos cinco minutos. Luego, darle la vuelta a la tortilla con un plato grande. Sí. Normalmente lo hacemos así. Sobre la sartén ponemos un plato, si puede ser, un poco más grande que la sartén. Le damos la vuelta y luego volvemos a poner la tortilla o así. Volvemos a poner la tortilla en la sartén. Tengo un vídeo en el que cocino una tortilla española, así que podéis verlo. Vale. Cocinar hasta que esté dorada en la parte superior unos cinco minutos más. Vale. La parte superior. Vale. O sea, la parte superior de antes, que estaba cruda, le has dado la vuelta. Ahora es la parte inferior, pero bueno, la llama la parte superior. Bueno. Unos cinco minutos más y luego servir caliente o fría. Se puede comer tanto caliente como fría. Sí. Sí, está bien. Y luego me añade más información. Nota. La tortilla española es un plato versátil. Es un plato que se puede usar de muchas maneras. Y puede ser personalizado con ingredientes adicionales, como pimientos, espinacas o tocino. Sí, a veces se le pone pimiento, a veces se hace tortilla de espinacas simplemente, sin patatas, que toda la tortilla es con espinacas. Y dice, diviértete experimentando con diferentes combinaciones. Muy bien, está bien. Yo creo que podrías usar esta receta y cocinar una tortilla de patatas. Muy bien. Siguiente. Le voy a pedir los ingredientes para cocinar una paella. Entonces, ¿qué ingredientes necesito para cocinar una paella? Vale. Aquí le voy a pedir los ingredientes. Si me da una receta, no voy a leer toda la receta, solo los ingredientes. Solo quiero ver, a ver, si la respuesta le gustaría a los valencianos, a la gente de Valencia, de donde viene la paella o no. Vale. Ingredientes para una paella para cuatro personas. Arroz bomba. Caldo de ave o de marisco. Sí, se puede hacer con caldo. A veces se hace con el agua de cocinar, quizá, no sé, alguna otra cosa. Cebolla picada. Ajo picado. Pimiento rojo en tiras. Pimiento verde en tiras. No sé si los valencianos le ponen los dos pimientos o no. O solo el verde. No estoy seguro. Creo que aquí nos van a odiar a todos los valencianos. Me van a odiar a mí. Van a odiar a ChatGPT. Media taza de guisantes. Diría que normalmente no se le ponen guisantes. Una taza de alcachofas cortada en cuartos. Alcachofas. Creo que sí. Creo que se le pueden poner alcachofas. Tomates pelados y picados. ¿Sí? Dos cucharas de pimentón. Ah, aquí sí que ha usado la palabra pimentón. Aunque luego, entre paréntesis, ha puesto la otra. Una cucharadita de tomillo. Una cucharadita de romero. Que son dos especias, ¿no? Dos hierbas. 500 gramos de mariscos frescos. Opcional. Esto es opcional. Esto si quieres que no sea ya una paella. Que sea, bueno, una paella mixta o una paella de marisco, ¿no? Como gambas, mejillones, almejas. Luego un pollo cortado en trozos. Opcional. También. Si quieres que sea una paella mixta, ¿no? Y aceite de oliva. Vale. Sí, me ha hecho opcionalmente una paella de marisco o mixta. Esta paella se parece mucho a como la hace mi madre, ¿vale? Quizá no le pone guisantes, no le pone alcachofas, pero se parece bastante. No es la valenciana, porque le faltan cosas que la valenciana tiene que esta no tiene. Le falta conejo, le faltan las judías, las judías blancas así grandes. Le faltan algunas cosas, ¿no? Pero bueno, la mayoría de españoles no tendríamos problemas llamando a esto una paella. Vale, ahora vamos a hacerle preguntas más específicas, de conocimiento más específico. Le voy a preguntar, ¿quién es el creador del canal de YouTube Dreaming Spanish? A ver qué me dice. Vale, esto me deja un poco tranquilo, pero también es una cosa que en el futuro podrían añadir, que es la habilidad de mirar en el contenido de los vídeos, mirar lo que la gente está diciendo, el lenguaje que se está usando, que por ahora parece que no se hace, ¿no? Siguiente. Vamos, vamos a jugar a adivina el personaje. Yo voy a pensar un personaje y voy a hacerle que lo adivine. Voy a ver si lo adivina, ¿vale? He probado jugar a varios juegos con ChatGPT y es capaz de jugar. Entonces, el personaje que he pensado es Homer Simpson, ¿vale? A ver qué, a ver si adivina. Entonces, le voy a decir, adivina el personaje que he pensado haciéndome preguntas de tipo sí o no. Claro, empecemos. ¿Es un personaje de ficción? Eh, sí. ¿Es un par... eh? Está jugando él solo. No, no, para, 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 para. Está jugando él solo. Dice, ¿es un personaje de ficción? Sí. ¿Es un personaje de dibujos animados o cómic? Sí. Vale. Le voy a decir, no, yo he pensado el personaje y tú lo tienes que adivinar. A ver, a ver si me entiende. Entiendo. Disculpa por la confusión. Continuemos. Es un personaje... Juega el sol otra vez. Vale. Lo probé el otro día y no hacía esto. Hacía lo contrario a lo que le pedía. Él se pensaba un personaje y me pedía que yo lo adivinase. No sé por qué en español no me ha funcionado. Jugué en inglés y en inglés sí que me entendía y sí que me intentaba preguntar quién era el personaje. Vale. Ya hasta aquí hemos llegado. Es muy interesante. He probado algún otro juego y también funcionaba... funcionaba bien. A veces funciona un poco mejor en inglés que en español, pero es sorprendente que funcione con tantos idiomas. Te contesta en español, en catalán, en japonés, en chino, en tailandés... Y puedes pedirle que te conteste en otro idioma. Puedes decirle, a partir de ahora contéstame todo en japonés. Y tú le sigues hablando en español y te contesta en el idioma que tú quieras, ¿no? Es muy interesante. Bueno, espero que os haya gustado. Si queréis que pruebe más cosas, que le pida más cosas a ChatGPT, escribidlo abajo en los comentarios y en el futuro puedo hacer otro vídeo. ¿Vale? Venga. Hasta luego. Y no os olvidéis de visitar la web de Dreaming Spanish. Podréis ver cuántas horas, cuánto tiempo de vídeos habéis visto en total. Podréis buscar vídeos de diferentes dialectos con español de España, español de México, de Colombia. Y podréis ver vídeos de los temas que más os interesen.